¿Qué es lo que se escucha por los pasillos? ¿Qué misterios se esconden en los rincones del cementerio? El cementerio vuelve a contar los vestigios de la historia de la ciudad. Este fue el primer cementerio diseñado como una ciudad, con su plaza en el centro y en el entorno próximo las familias más influyentes. ¿Te imaginas cuáles son los milagros que cumplió la hermana Purita? Una promesa de amor eterno que fue quebrantada, y con ella, también la placa de su mausoleo. En el año 2005 ocurrió un hecho único, que involucró un viaje en taxi con un final inesperado.